Los encargados de hablarte con la neta son Berenice Olivo, Rufi Aguilera y Alex García. Aquí te hablamos con la neta. Si tienes próximo un evento social y estás preocupado por la fotografía del video, te recomiendo Digital Frail porque ellos conservan tus mejores momentos. Nuestros servicios incluyen sesiones fotográficas casuales, formales, videograbación en HD, pantalla gigante, fotosecuencia y mucho más. Síguenos en nuestro fanpage donde aparecen aquí nuestras direcciones y sé parte de la comunidad de Digital Frail donde conservamos tus momentos. Recuerda, Digital Frail, la mejor opción en foto y video donde conservamos tus momentos para que vuelvas a revivirlos. Digital Frail. Pues estamos de regreso y el deporte extremo no puede faltar aquí en Internet porque el flyboard está aquí en Tampico. Y pues déjenme comentarles que Rufi Aguilera a mí se me hace que es un collón porque no se quiso subir. Así que, bueno, yo lo estoy retando a que usted, público que nos está viendo a través de Internet, le dé like si es que este hombre tiene que subirse. No, la verdad, no me subí porque está... Mira, espérame, no empieces acá a sacar conjeturas que ni siquiera estabas. Fuimos a hacer el reportaje, la verdad que nos va a quedar súper, súper... Nos está quedando... Bueno, nos quedó. Oye, me encantó. Sí, sí me encantó. La verdad, es como si estuvieras viendo al Duende Verde de Spider-Man volar. Pero imagínate sobre el agua. Pero no me subí, obviamente, porque... ¿Por qué no sabes nadar? Porque no, porque cuando yo tenía la disposición de subir me empezó a llegar más gente y hay que adiestrarnos, hay que darles todas las instrucciones. Y bueno, pues ya dije, ya se me va a hacer tarde, tengo que ir a servir el mole porque... Oye, Rufi, espérate, pero yo no sabía dónde está este deporte, ni que estaba aquí en Tampico, o sea... Ah, bueno, Verde, lo que pasa es que Deporte Tiene apenas acaba de llegar hace dos meses, estuvo en Semana Santa en lo que es la playa Miramar y lo que fue en la laguna del Chairel. Y ahorita, bueno, ya se encuentra ahí con unos precios accesibles. Por 20 minutos te están cobrando 400 pesos para que tú puedas volar y nadar como un delfín. Y si quieres media hora, si ya eres muy extremo, pues bueno, son 500 pesos. Oye, pues ahora sí que vamos a ver... Ah, no, 600, perdón, 600. Oye, vamos a ver el reportaje que nos preparaste porque pues ahí viene toda la información, ¿no? Sí, ahí vas a ver si me quiero subir o no vas a ver. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal amigos de Internetas? Me encuentro en lo que es el Parque Frenadiente de Olmos y en este hermosísimo escenario que es la Laguna del Chairel, donde, bueno, el día de hoy estamos viendo cómo se llevan a cabo las clases del Flyboard, que se encuentra aquí en Tampico. Por primera vez es un deporte extremo que tiene poco y que, bueno, como pueden observar atrás de mí, se están dando las instrucciones y se está dando una clase a esas personas que quieren venir a ese... demostrar lo que es el deporte extremo y vivir la adrenalina pura con el Flyboard. Y todo el equipo de Flyboard Tampico, bueno, pues está muy al pendiente de estar dando las instrucciones necesarias para que la persona que viene a rentar este equipo, que es, como pueden ver, propulsado por el agua, tú mismo te puedes mover. Hace falta equilibrio, la verdad. Yo le estoy pensando en subirme y pues sí me da como que ganas de que sí, que no, pero la verdad sí le saco también porque santo madrazo que me pueda meter, ¿para qué quieres? Entonces lo que estamos viendo aquí atrás es esta parte del Flyboard, cómo la gente puede venir con toda la confianza aquí en la Laguna del Chairel y preguntar a Flyboard Tampico cómo pueden ellos hacer todo eso. Imagínate creerte el duende verde, estar impulsado, nadar como delfín, qué más, volar, volar como pájaro y estarte manteniendo por tu PPP. Ahí está Yair, Yair García Escamilla, que es el instructor principal de este Flyboard Tampico, que está dando las clases y está dándole a toda la gente pues todas las instrucciones necesarias. Esto es Internetas y también a nosotros nos gusta el deporte extremo. ¡Chequenlo! ¡Suscríbete! 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 Hola amigos de Internetas y me encuentro con Abraham, es el chavo que estaba recibiendo su práctica de su primera vez en el Flyboard. Abraham, ¿cómo te sentiste en esta experiencia? Muy bien, muy padre, es la primera vez, pues ya esperemos a la segunda ya poder hacer lo mejor, pero muy buenos instructores, todo bien. Sí, de hecho toda la instrucción iba desde cómo hacer el equilibrio, cómo mantenerte al momento en que ya estabas en el agua y sobre todo que te daban las medidas de seguridad como un chaleco salvavidas. Así es, o sea, previo fue toda la plática, chaleco salvavidas, no pasa nada, pero bueno, pues hay que ir aprendiendo y muy bien, muy padre experiencia, diferente. Sí, no pasó nada porque nunca salía del agua, no, la verdad, está difícil. Es la primera vez y nunca había hecho nada de equilibrio, como comentan, de surf o algo así, entonces la primera vez está difícil, pero ya al final vas agarrando ahí un poquito la onda. Oye, ¿y la neta cómo te sentiste? ¿Con nervios al principio? Pues sí, porque veía al chavo que estaba como a 10 metros y pues sí estaba un poco de nervios, pero ya adentro ya ni se siente ya, con los guamazos y con el agua que tragas, pues ya. Ah, el agüita del Chairel, esta es muy rica yo creo para estar convirtiendo. Oye, pero déjeme decirles que así como él, usted señor joven chavo, para todas las edades pueden venir aquí a la laguna del Chairel y subirse al flavor Tampico, probar esta adrenalina pura del deporte extremo y qué mejor, aventárselas un chapuzón ahorita, ahorita que está el calorcito y el sol. Abraham, pues invita a la gente para que vengan y se suban y también experimenten esta bonita experiencia que tuviste el día de hoy. Sí, que se vengan, está bien padre la verdad, precios accesibles y pues aquí que se pasen un buen rato, diferente. ¿Regresarás? Sí, claro que sí, por aquí estaremos. Hasta que ya seas experto. Sí, hay que seguirle practicando. Ya todas las piruetas y maromas y como delfín y todo el rollo. Así es, para todo, para adelante. Ahí está. Bueno, pues aquí está Abraham, valiente el pelado porque yo todavía le estoy pensando, ya van como cinco clientes que pasan por aquí, yo todavía ni me animo. Estos internetas, amigos de internetas me encuentro aquí con Jair, él es el pionero en traer este Flavor aquí a Tampico. Y Jair, pues cuéntanos la experiencia ya de tener aquí en Tampico Flavor. No, es algo muy impresionante, toda la gente está poquia abierta porque es algo muy interesante y todos van a poder observar. Oye, estábamos viendo que estabas dando ahí unas clases a las personas que apenas es su primera vez dentro de Flavor, pues es difícil para ellos, pero bien que entienden y cuando ya empiezan a agarrar el sabor y se sueltan, ¿a poco no? Sí, 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 así es, todo es cuestión de poner atención a las indicaciones y de ahí en fuera todo es muy sencillo, es muy fácil que la gente se levante mucho, que la fuercen las piernas, la verdad es más técnica que fuerza y pues para toda la gente que quiera venir, aquí estamos con Chiquis aquí en la laguna del Jair. Oye, ahí una de las cosas muy importantes es la medida de seguridad que les das a las personas que vienen y contratan, el fervor Tampico, el chaleco... El chaleco, igual persona, algún problema que tengan un golpe en la cabeza, podemos darle un casco, este, lo que es la tabla del play, este, es que en la parte de las partes rojas son cuatro flotadores pues con tu chaleco y con esto es imposible que te hunde. Yo me acuerdo de este, lo veo con estos zapatos, pienso que es este Marilyn Manson, el de Eugenio Derbez, así que los zapatos cuando andaba acá rockeando, no sabía. Oye, bueno pues, yo creo que no nos queda mal, ya vimos mucho de todo lo que es Flyboard Tampico aquí en la laguna del Jair en el Parque Recreativo Fernández de Olmos y la verdad, pues este morrillo hay que mandarlo a volar y eso lo voy a hacer yo. ¡Ponele, mendigo! Esto es Flyboard, Flyboard Tampico señores, disfrútenlo, Internetas. ¡Ven, y es momento de agradecer a Humana! ¡Moda para él! Y para ella, donde podrás encontrar lo mejor en ropa para esta temporada. Y lo mejor en temporada también para dama y caballero y talla sexta, Rufino. Así es, encuentras desde zapatos, el accesorio, camisas, blusas, faldas, vestidos y hasta un traje por si tienes algún cóctel por ahí al que te va a decir, veré. Así que en Humana sales vestido de pies a cabeza. Así es, visiten Humana en la zona centro de Tampico, aquí se encuentra la dirección. Humana, ¡Moda para él! Y Moda para él. Y bueno, si quieres verte completamente diferente y guapa, Carlos Celis es una opción para ti en cuanto a quinceañeras, bodas, eventos sociales, si quieres decir glamuroso, maquillaje, peinado, corte de cabello para dama, para caballero. Carlos Celis es una opción para ti. Estás en el espacio digital que te dice la neta del espectáculo, la cultura, el cine y los eventos sociales de las ciudades de Tampico, Madero, Altamira y El Mundo.